La marimba lloró en tristes melodías hace siete años, al saber que la voz que fue su acompañante durante muchos años en grandes salas de conciertos se había apagado. Mucho gusto saludarlas en esta víspera de Navidad, les traigo un cargamento de abrazos, de besos y pañales del bebé que está por llegar. La Alondra de América, la gran Alicia Surdia falleció el 4 de enero de 2015 a los 80 años de edad. Los voy a recordar siempre porque ese cariño con que ustedes me reciben, no tan fácil, se encuentra en cualquier lado. Su carrera artística como cantante la inició muy joven en el programa guatemalteco El Reloj Musical, transmitido en la Radio Nacional en 1954. Un proyecto artístico que le permitió darse a conocer por varios países de Centroamérica. Durante su carrera musical, realizó 250 producciones en 45 revoluciones por minuto y cinco discos completos en los cuales interpretaba distintos géneros musicales como boleros románticos, tangos, baladas, corridos y sones. Además se caracterizó por ser una de las voces guatemaltecas acompañadas por el instrumento nacional La Marimba. En 1987 fue nombrada Mariscal de la Delegación de Guatemala en el desfile de la Hispanidad realizado en Nueva York. Grabó la tradicional y reconocida canción milagroso Señor de Esquipulas, escrita por José Ernesto Monzón. De pequeña vivió un tiempo en Cobán, Alta Verapaz. Compitió en un concurso de aficionados al canto de Radio Bolívar, en donde ganó el primer lugar. Su primera producción en 45 revoluciones por minuto fue La Polca de Mamá, escrita por el quesalteco José Alejandro de León. La artista guatemalteca fue conocida popularmente como la Alondra de América, novia del pentagrama y reina de la canción guatemalteca. En 1964 recibió las llaves de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz como un homenaje a su trayectoria artística. Fue galardonada por la Asociación de Periodistas de Guatemala con la Monja Blanca y la Orden del Quetzal. Azurdia nació el 4 de noviembre de 1934 y tuvo más de medio siglo de trayectoria. Ella murió el domingo 4 de enero de 2015 a las 6 horas en un hospital privado a los 80 años de edad. Al pasar por las majabas yo vi una saco anerita de los socazos muy grandes y de la boca chiquita.